El Estado Libre Asociado Y para entrar a Puerto Rico, ellos pusieron un plebiscito preguntándole al pueblo si querían que nos invadieran. ¿Para qué tienen que hacer plebiscito para largarse? Esa es una manera de justificar cómo controla la mente y la sobrevivencia de miles de puertorriqueños. Lo controlan, lo controlan medio de masivo comunicación, nos programan la mente a muchos de nuestros jóvenes sin darnos ni cuenta. En 1953, cuando ellos se llevan allá por el poder político, económico y militar que tienen, ganaron, entre comillas, 26 a 16 el voto de la ONU y 18 abstenciones. Nosotros fuimos a Washington a decirles que eso era un fraude, que era un engaño, que seguíamos siendo colonia. Y hace 7, 8 años ellos mismos dijeron que sí, que dijeron que hasta podían vendernos a cualquier otro país, a China, Alemania, a quien quisiera o canjearnos. El plebiscito este es un engaño más. Ellos tienen que reconocer nuestro derecho a ser libres. Ellos nos invadieron ilegalmente a punta de alma. Porque yo entiendo que muchos puertorriqueños hayan sido afectados y colonizados su mente. Es un milagro que no todos nosotros estemos acastrados besándole los pies al gringo. Porque tienen toda clase de poderes sobre nosotros. Pero por fortuna o por las raíces que tenemos, todavía le estamos combatiendo. A tomar café me siento, con la canata en la espalda, para subir a la alta, donde cierro el bastimiento.